Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera de dos actividades que se van a realizar con la excusa de los 30 años de creación del Servicio de Psicología de la Vejez. Hoy vamos a escuchar un par de presentaciones que van a hablar de la historia del servicio. De las líneas que se generaron ahí, de la historia del NIEVE, el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento, y de algunos de los problemas que tenemos planteados al día de hoy. Queremos agradecer a todas las personas que pudieron venir hoy, agradecer también a la gente de la Redam, que está presente hoy aquí, a la gente de la ONAJPU, que se comunicó con nosotros, a la gente de la Asociación Uruguaya de Psicogerontología, que están acá presentes con nosotros, a los estudiantes y las estudiantes de facultad que nos están dando una mano en el marco de una cooperación institucional para organizar toda esta actividad, a las funcionarias, funcionarios de la facultad que también están siempre ahí tratando de ver en qué nos pueden ayudar. Tenemos en el fondo ahí, no sé si los vieron, una pequeña muestra de algunas producciones que documentan algunos momentos de trabajo, ese trabajo que se inició oficialmente en el año 94, pero que había comenzado ya a fines del año 90. Y también hay algunos libros, creo que están casi todos los libros que publicamos en todo este periodo, algunos desde el servicio, otros desde el nieve, otros en colaboración con otros equipos de la Universidad de la República y de otros lugares. Mi nombre es Fernando Berriel, tengo ahora la suerte de coordinar este maravilloso equipo que es hoy el nieve, con tantas compañeras valiosas. No puede estar presente hoy Robert Pérez, que fue mi antecesor directo en la coordinación del nieve, porque está en una actividad en el interior, no podía coincidir, pero sí lo vamos a tener el martes 22, que es la segunda de estas instancias. El martes 22 de octubre vamos a tener a esta misma hora, en este mismo lugar, la segunda instancia que se inscribe en estas jornadas de reflexión, de intercambio, a propósito de la cuestión del envejecimiento, celebrando estos 30 años que está formalmente inscripta dentro de la Universidad de la República y particularmente en la Facultad de Psicología, la investigación, la extensión, la enseñanza en cuestiones del envejecimiento en relación a la psicología, nos llamábamos Psicología de la vejez, y vamos a ver un poquito por qué. Y hoy nos llamamos Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento, vamos a ver un poquito por qué. Vamos a escuchar hoy a nuestras dos compañeras del equipo, Mónica Ayadó y a María Carvajal, que van a hacer sobre ellas, va a pesar, digamos, la parte expositiva de esta tarde. A usted le va a pesar. Y contamos también con la presencia de, empiezo por acá al lado mío, de Agueda Restaino, que es una compañera de siempre, desde siempre diría yo, en las cuestiones en las que hemos estado entreverados, las psicólogas, los psicólogos y los demás profesionales que nos hemos metido a trabajar con cuestiones de envejecimiento y particularmente con organizaciones de personas mayores. Está el pro-rector de gestión de la Universidad de la República, el doctor Luis Leopold, que supo ser también docente del Servicio de Psicología de la Vejez, y después se olvidó, como dice Leloutier, ¿no? Supo y después se olvidó. Y después siguió trabajando desde otros ámbitos, pero siempre hemos mantenido, además de una amistad, un intercambio fraterno, y va también a participar hoy. Y también está Mariana Paredes, la doctora Mariana Paredes, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales del Programa de Población, y que está con nosotros, creo que desde el año 2005, trabajando en cosas, por lo menos, desde aquella investigación que se publicó en el 2006, trabajando, podremos decir, con continuidad, con nosotros, en temáticas de envejecimiento, y que también supo, dentro de las cosas raras que le ha tocado vivir desde que nos conoce, le tocó coordinar el nieve desde la Facultad de Psicología, siendo docente de Ciencias Sociales, es una cosa extraña que capaz que no se explica en algún momento, y que también ellos tres van a estar comentando las dos presentaciones de Mónica y Mariana. Así que bueno, sin más, invitamos a Mónica a hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches o buenas tardes largas a todos. Cuando me propusieron en el equipo hacerme cargo de esta presentación, tremenda responsabilidad, y me llevó días lograr hacer una línea de tiempo para ubicar a la gente, a los proyectos, a las propuestas, a las publicaciones, porque no me quería olvidar de nada. Entonces armé una presentación de 11 páginas, lo cual sería muy pesado para ustedes. Por fortuna me la olvidé. Entonces solo quedó la presentación que era el primer borrador. Divino, divino. El envejecimiento pasa también para los docentes del nieve. Pero en principio lo que quería, sobre todo y especialmente para los más jóvenes y para la gente que no es de la casa, ubicar que esto de celebrar los 30 y pico, lo de los 30 es porque este año estamos celebrando los 30 años de la Facultad de Psicología. Y en ese proceso de aniversario, que también en el proceso de los 30 años recogemos nuestra historia de formación de psicología, nosotros también jugamos con el 30 y pico y con ese momento inaugural que nos genera una oportunidad para estudiar la cuestión del envejecimiento en psicología. Así que voy a hacer como esa reconstrucción de cómo es posible, porque ustedes vieron que en el afiche que convocamos lo que pusimos fue el acta de la resolución del consejo directivo del Instituto de Psicología de la Universidad de la República, en ese entonces, IPUR, que estaba en ese momento siendo conducido por el director Juan Carlos Carrasco, que además había estado, digamos, durante toda la dictadura exiliado, primero en Chile, luego en Holanda, entonces estaba siendo restituido en funciones como director del instituto, que el instituto mismo de psicología es una obra arquitectónica, política, podríamos decir, donde convergen las diferentes líneas de la psicología, lo que era la psicología infantil, lo que fue la psicología de resistencia, o el ificle, y la licenciatura de psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias, que fue cerrada por la dictadura, y luego reabierta, pero degradada en institucionalidad como escuela de psicología. Entonces se crea el IPUR, y en la creación del IPUR, vuelven, o sea, en la apertura democrática, vuelven muchos docentes universitarios que habían estado exiliados, a recuperar sus cargos. Y en el 71, del 68 al 71, Carrasco fue el director de la licenciatura de psicología en Humanidades. Luego se cierra, o éramos aparentemente demasiado revoltosos los psicólogos en esa época, porque se nos ocurría hacer cosas como extensión universitaria y hacer psicología desde el territorio. Y eso preocupaba mucho, generaba un poco de malestar. Entonces, el acta aparece ahí en el afiche, y en ese centro nuevo, que era el IPUR, que genera el primer plan de psicología creado en democracia, porque hicimos un parche ahí del plan creado por la UP en la dictadura, se hizo un ajuste para poder retomar clases con ese plan, que era el plan 71, que mantuvimos la estructura y le cambiamos los contenidos, y en el 88 aparece un plan ya creado con esa lógica de unificación de las diferentes ramas de la psicología. Entonces, en ese contexto, esos eran los años 90, cuando aparece en el consejo del IPUR, el pedido del Hospital Piñeiro del Campo para hacer un diagnóstico, una aproximación diagnóstica, nos pedían desde la psicología de lo que pasaba con las personas mayores, que en ese momento les decíamos adultos mayores, y en la gente del hospital les decían ancianos, que eran las terminologías que utilizamos. En ese entonces, y como ya saben, todos, o casi todos, en el consejo directivo del IPUR éramos consejeros, Fernando, Luis, no, Luis, no, pero me faltan las notas, Luis andaba ahí, y yo, y entonces llega el pedido, y en el consejo hay una representación de co-gobierno, docentes, egresados, estudiantes, en ese entonces había muy pocas prácticas en el Instituto de Psicología, y los estudiantes estábamos deseosos de tener más prácticas para nuestra formación. y llega ese pedido y vemos que ni docentes, ni egresados levantan la mano para proponerse, para hacer algo, y ni lerdos, ni perezosos, y manijeados un poquito por Juan Carlos Carrasco, lo que formulamos es, bueno, si los equipos de la facultad nos apoyan, nosotros nos encargamos como estudiantes, hacemos una convocatoria estudiantil para hacer una práctica extensionista allí. Allí hacemos esa convocatoria, recorremos, dentro de nuestra propuesta era recorrer los años más avanzados de la carrera, entonces fuimos por las clases, porque en esa época nuestro sistema, obviamente no había redes, íbamos por las clases e invitábamos a los estudiantes y vamos a hacer esto como una medida para tener más prácticas y revolucionar y demostrar que somos capaces de sostener prácticas, porque las discusiones que había era que éramos demasiados estudiantes y que los docentes como siempre no eran suficientes y cómo íbamos a mandar solos a los estudiantes a las prácticas. Entonces nosotros dijimos dos pájaros un tiro, hacemos la práctica, demostramos que podemos hacerlo y que lo hacemos solos y que lo hacemos bien. Ganamos la discusión, tenemos que ganarla. Entonces hicimos la convocatoria y allí apareció de todas las clases, que imagínense los cientos en cada clase que había. Nuestra clase siempre, o sea, nuestra generación, la generación 85 arranca con los números de a mil, ¿no? 1800 en la generación 85. entonces aparece ahí la propuesta y aparece una manito en una clase, otra manito en otra clase y las manitos son de una de Sandra López, una colega que ahora debe estar en Tacuarembó, otra manito era la de Robert Pérez y la otra manito que en realidad no era una manito que apareció en clase sino que ella era una estudiante de psicología pero que era la novia de Juan Carlos Carrasco. Digámoslo todo como era, como fue. y bueno, allí este numeroso grupo Graciela Pagliano, Graciela Pagliano, que allí está en la nota, ustedes pueden ver los nombres y nos empezamos a reunir con Juan Carlos y quedamos en que nos asesoraran algunos docentes de algunas cátedras de ese entonces, una era obviamente la de psicología evolutiva, otra era la de equipos, psicología evolutiva era Loreley Sarro, Loreley Sarro de de equipos 2 Beatriz Lapola y de psicología social Silvia Castro. era la jefa la jefa total era la jefa total Silvia Castro y bueno, después nos reunimos con algunos otros docentes más, pero en principio nos reunimos con estas figuras que eran muy potentes y a planear a ver qué cosa íbamos a hacer en el piñeiro del campo pero traerles estas anécdotas también es para mostrarles esa capacidad propositiva de unos estudiantes de psicología y la pregunta es cómo se nos ocurrió hacer eso más allá de la manija de Carrasco más allá de la manija que nosotros digamos seriamente le decimos la habilitación de Carrasco cómo nos permitió hacernos cargo de eso y entonces ahí fue donde me puse a pensar bueno que eran los 90 en ese momento que se nos ocurrió eso hacía cinco años que aprendíamos a vivir en democracia y recuperar el ejercicio del co-gobierno los estudiantes que Carrasco habilitó nosotros para realizar un diagnóstico de la situación de las personas mayores en el Piñerio de Campo eran las primeras generaciones de estudiantes deseosos de llevar adelante las ideas como las de Mayolo entonces yo ahí buscaba en nuestros proyectos que citábamos a Mayolo citábamos a Carrasco y citábamos a Mayolo entonces les leo para que tengan idea de qué era lo que nos estaba impulsando también decía Mayolo en alguna de las citas que retomo de nuestros escritos no cumpliríamos los universitarios con el papel que nos corresponde en la sociedad si no fuéramos factor de cambio aspiramos a que nuestra universidad no forme sólo hombres cargados de ciencia y sapiencia sino hombres rebeldes inconformistas y de espíritu crítico para la sociedad en que viven buscando en el gran laboratorio que es la vida la misma verdad que el hombre de ciencia busca en su laboratorio y transmite en su cátedra la universidad no cumpliría con su misión si no formara hombres capaces de descubrir las imperfecciones de la sociedad en que viven y si no se les infundiera el valor para rebelarse contra esas imperfecciones años 1967 estamos retomando esas banderas en el en el 85 y hasta del 90 todavía en la efervescencia todavía seguíamos con la efervescencia de la reapertura democrática este era una cuando nosotros esa generación o sea cuando nosotros asumimos esta esta tarea éramos estudiantes ya próximos a egresar era el año 90 en el entre el 90 y el y el 91 92 estamos egresando los 6 que asumimos la propuesta pero siempre 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 llegando tarde este y y bueno entonces esa 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 formación que nos tocó o sea somos estudiantes que entramos en el 85 algunos en el 88 otros en el 89 este y y tal y militábamos más que estudiábamos no este esa era o sea yo hice la carrera en 6 años una carrera de 4 la hice en 6 pero no porque me fuera mal sino porque tenía que hacer otras cosas este y bueno nuestra formación entonces está marcada por una historia y un compromiso que nos transmitieron nuestros profesores y nos transmitieron mitos no mitos revolucionarios no mitos de transformación mucho sentimiento de pertenencia no este y la capacidad de poder este asumir no asumir ese ese papel transformador o sea estábamos como rabiosos de hacer cosas este y y sedientos de transformaciones reconstruyendo aparte una universidad que había sido silenciada sometida no este que había hecho desaparecer había matado gente o sea la dictadura había despedazado de la universidad este y en ese contexto se crea no en esa efervescencia democracia se crea el IPUR y se hace posible que nosotros tengamos esta digamos estas ganas y esta hacernos cargo de una propuesta que realmente no sabíamos dónde nos estábamos metiendo realmente no lo sabíamos ninguno de los seis tenía formación en vejez porque en ese entonces vejez solo se daba en dos materias con suerte y viento a favor si se llegaba a completar el programa en clase una era en evolutiva y la otra era algo en psicopatología eso era toda la vejez que nosotros conocíamos por lo tanto estaba casi todo vinculado la psicopatología o sea y vejez normal era la vejez de Kaufman que era el libro que manejábamos en ese entonces para trabajar que estaba plagado de prejuicios de una lectura psicoanalítica no revisada donde en algún momento Freud dijo que no se podía analizar a las personas mayores en función de todo eso esos eran nuestros recursos bibliográficos del momento cuando asumimos esta tarea obviamente lo primero que tenemos que hacer es buscar otra cosa porque claramente eso no nos convencía y además necesitábamos herramientas entonces claro por ese entonces además de estudiantes nosotros éramos bastante intrépidos y también ya estábamos haciendo nuestras armas docentes casi todos éramos ayudantes honorarios algunos con más suerte pagos en psicología social o en el área de salud en atención primaria me tuvo a mí en historia también y en epistemología Leopold entonces todos estábamos haciendo algo de docencia digamos muy primeras armas pero con docentes muy potentes en ese entonces ¿no? Luis venía con 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 toda la la maquinaria epistemológica que le prestaba a mí y y bueno y nosotros veníamos con herramientas de la psicología social fundamentalmente y también de la atención primaria Marta Rodríguez Villanvil Víctor Giorgi ¿no? eran eran nuestros referentes este para para trabajar y y allá fuimos al Piñeiro ¿no? este y a descubrir ¿no? con dispositivos que eran dispositivos de descubrimiento por lo tanto esa misma podríamos decir falta de herramientas nos dio una potencia enorme porque las construimos en la marcha ¿no? y eso fue lo que de alguna manera fue como nuestro leitmotiv de trabajo ¿no? crear a partir de lo que nos encontrábamos no tanto de lo que sabíamos porque en ese momento era muy poco además este pero bueno a partir de que empezamos a hacer y preguntar buscar no sé que nos fuimos encontrando con gente que nos acercó más libros y el primer libro que nos llegó por fin algo distinto Salvareza ¿no? Psicogeriatría teoría y clínica de Salvareza ese fue el primer libro que nos permitió darle palabras a algunos de los problemas que nos encontrábamos vinculados a la vejez ya ahí con un poquito más de experiencia con mucho discutido en los encuentros con estos docentes que les contaba y con algunas lecturas y tratando de integrar todo el bagaje teórico con el que nos estábamos manejando en ese momento hacemos la propuesta aquí está esto está en las máquinas que tenían una letra horrible aparte las impresiones nuestras primeras impresiones digitales eran muy malas y este es el proyecto del servicio de psicología de la vejez que en esto de la necesidad de más prácticas y de un plan nuevo una de las cosas nuevas que aparece el servicio es nuevo pero también es nuevo en una estructura del plan que era nueva los servicios entonces el plan 88 se estructura con podríamos decir con mucha fuerza de extensión porque esa era como la marca identitaria de la psicología la extensión ¿no? entonces allí dice propone esta estructura de los servicios y reconociendo aparte la integración de cómo se construyó el IUPUR esto es una lectura personal ¿no? este le da también un lugar particular a los posgrados entonces ¿qué es lo que se pretendía? se pretendía con los servicios se pretendía que los servicios fueran espacios de formación práctica para los graduados o sea para posgrados en el documento originario después se transforma por las necesidades mismas de los estudiantes ¿no? pero tiene que ver que los que los egresados en ese entonces reunidos en la coordinadora de psicólogos habían formado parte también de la creación del IUPUR habían tenido su presión política y su discusión en en lo que era la ¿cómo era? el claustro de psicología para la creación del IUPUR ahí estaban egresados ahí estábamos los estudiantes y estaban los docentes de todas esas ramas de la psicología entonces el plan obviamente fue una conjunción de intereses y necesidades que después se fue transformando entonces en esa estructura nueva les cuento un poco lo que a ver si quedó en mis notas lo que era no, no quedó pero bueno se las cuento la estructura de los servicios entonces era una estructura que se centraba fundamentalmente en podríamos decir era la primera digamos avanzada en la Universidad de la República la primera curricularización de la extensión en una facultad ¿no? entonces los servicios eran un espacio de formación que tenía que ver con la extensión ¿no? y que desplegaba las diferentes prácticas y las historias de extensión que había en la facultad hasta ese momento eran pocas prácticas ¿no? estaban algunas prácticas en el APEX estaban algunas prácticas en algunas escuelas yo no me acuerdo si ya estaba la clínica de la Unión en ese entonces si ya se había creado pero eran muy pocas prácticas fundamentalmente vinculadas a niños a jóvenes adolescentes y prácticas para personas adultas había muy pocas creo que había alguna vinculada a familias entonces allí a partir de esta experiencia y a partir de que Juan Carlos nos muestra que esto no es solo una práctica sino que es la posibilidad de abrir un campo de investigación de la psicología en la vejez porque en ese momento toda la producción que había en psicología tenía que ver con fundamentalmente la producción que había en psicología sobre todo en la práctica de intervención que eran vinculadas a diagnósticos entonces era estudios sobre Macover en personas mayores estudios sobre el WACE o el WISC no sé qué cosa era son test para los que no saben son test psicológicos y el rendimiento que tenían las personas mayores o cómo se expresaban las personas mayores en estas pruebas lo cual obviamente a nosotros nos generaba digamos cierta desconfianza porque lo que entrábamos a ver lo que empezamos a percibir un poco por nuestra propia experiencia y otro poco por esas lecturas que nos empezaron a llegar que fundamentalmente nuestros nuestros dos grandes autores originarios de la vejez eran Simón de Beauvoir y Salvareza ¿no? entonces con 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 esas con esos dos textos empezamos a pensar la vejez de otra manera a pensar una vejez que no queríamos caer en los estereotipos ni de la vejez ni de la forma de estudiar a la vejez ¿no? porque lo que veíamos era que se patologizaba la vejez entonces nosotros dijimos bueno queremos una vejez que sea la vejez viva ¿no? la vejez con la que nosotros compartimos diariamente porque aparte teníamos en la cabeza y esa era la formación que con las que veníamos de la psicología social Pichon Riviere ¿no? psicología de la vida cotidiana ¿no? entonces otro referente ¿no? pero aparte nos habíamos ya empezado a formar con Foucault con Deleuze o sea incipientísimos ¿no? empezamos a balbucear a Foucault y a Deleuze y empezamos a entender que lo que teníamos que dilucidar era la producción de subjetividad o sea ¿cómo se pensaba a la vejez? porque el principal obstáculo para estudiar y trabajar con personas mayores era cómo la pensábamos o sea lo que llamábamos obstáculos epistemofílicos desde Pichon Riviere o de Bachelard obstáculos epistemológicos o sea que teníamos muchos agujeros ¿no? que muchos eran inconscientes que nos impedían pensar a la vejez porque teníamos miedo a la vejez porque había rechazo a la vejez porque teníamos una construcción de la vejez como deterioro ¿no? entonces en función de todas esas formas no se podía pensar a la vejez como una vejez que pudiera proyectarse ¿no? entonces allí empezamos a a construir ahí también Luis nos enseñaba de lacatos ¿no? entonces tratábamos de construir este nuestro cinturón epistemológico para 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 trabajar uff y yo recién estoy empezando este entonces teníamos como estas estas herramientas que nos permiten como construir un proyecto que lo tiene acá este ah claro el proyecto ¿no? el proyecto que una de las cosas muy sensatas que se nos ocurrió fue introducir como uno de los objetivos más importantes del proyecto investigar teníamos que conocer qué pasaba con la vejez en Uruguay ¿no? este y construíamos una ambiciosa propuesta de docencia de investigación y asistencia este que generaba unos organigramas magníficos ¿no? donde donde todavía no teníamos grado porque éramos estudiantes en ese momento cuando proyectábamos y ya teníamos grado 3 grado 2 vamos a hacer esto o sea siempre tuvimos como una marca muy megalomaníaca este para desarrollar nuestras propuestas pero eso mismo esa esas ideas locas que se nos ocurrían este yo recuerdo las discusiones que teníamos y Luis nos decía dos por tres ¿no? este no se puede hacer un proyecto que realmente cambie y que sea este importante si no podemos hacerlo juntos ¿no? si no nos podemos proyectar de esta manera no se puede no se puede hacerlo si no nos vamos a quedar repitiendo ¿no? ahora no recuerdo la frase la había sacado y me quedó en las otras notas pero está la frase era maravillosa que era esta idea fuerza de de ir más allá siempre de ir más allá para poder realmente transformarnos yo quería también introducir que era la otra cosa que me llevó muchísimo tiempo pero como esto lo vamos a grabar y después la idea es sacar una 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 publicación yo quería hice porque lo que hice fue una línea de tiempo minuciosa tratando de recuperar a todas las compañeras y compañeros que trabajaron y formaron parte del SPV esos fueron los originarios pero después cuando creamos el SPV obviamente Sandra se fue para sus pagos Graciela abandonó los estudios de psicología así que quedamos Fernando Luis Robert y yo y la facultad en ese entonces todavía era el IPUR pero acepta nuestra propuesta y se funda un servicio de psicología de la vejez y nos otorgan cuatro grados dos uno para cada uno increíble era como tipo o sea pero claro nosotros habíamos hecho una cosa muy muy interesante que dijimos el piñero no es la única vejez que hay y había una política de intendencia recuerda en el año 85 política de la intendencia política social empiezan a producirse un movimiento de políticas sociales no entonces una de las secretarías que inventa la intendencia de Tabaré Vázquez es la secretaría o todavía no era una secretaría en ese entonces era el grupo del adulto mayor que se lo dan a Raúl Campanella ahí va y empiezan a generar digamos qué hacemos hacia las personas mayores cómo llegamos a las personas mayores con otras políticas entonces ahí se abre toda una línea de trabajo con organizaciones sociales es ahí donde conocemos a Agueda y a muchas otras personas más y vamos a hacer un convenio con la intendencia que es lo que anuda la emergencia y la posibilidad del servicio o sea hay una posibilidad económica la intendencia financia un convenio que habilita la posibilidad de financiar los cargos y hay una intencionalidad político-académica de abrir un campo nuevo de investigación en psicología o sea todo se junta y permite ese desarrollo que nos ata para siempre para trabajar con las organizaciones de personas mayores en una visión amplia de lo que es la gerontología o gerontología social en algún momento ahí nos formamos con con Luis en una maestría también de gerontología social luego nos fuimos formando todos también en estudios de posgrados y logramos construir digamos una visión propia del envejecimiento incorporando una visión crítica y rescatando por lo tanto una línea de trabajo que las dos líneas fuerzas que en ese entonces trabajamos todas emergieron a partir del trabajo con organizaciones sociales la de trabajo con la participación social de las personas mayores y la línea de demencias que también surge a partir del contacto con audas con la asociación uruguaya de familiares de alzheimer y similares entonces esa línea de investigación también surge de una organización social surge de un colectivo surge de una necesidad o sea que nuestra forma de pensar la vejez está íntimamente ligada a las necesidades digamos colectivas a las demandas ¿no? y a partir de allí digamos seguimos trabajando y produciendo y generando preguntas que surgen del trabajo con las personas mayores luego si nos vamos a seguir encontrando con gente y vamos a fundar la red temática de envejecimiento la primera red interdisciplinaria de envejecimiento de la de la Universidad de la República que la va a liderar el único grado 5 que había vinculado a la vejez en ese momento y que era amigo nuestro que era Susumu Unisizaki un doctor en odontología pero era una lumbrera ¿no? porque anticipó lo que era el trabajo odontológico en vejez ¿no? entonces había todo un campo que se abría y él dijo yo solo no puedo con esto ¿no? la odontología sola no entonces la gerontología tiene esta cosa de que es interdisciplinaria por esencia pero no es tan fácil producir eso interdisciplinario entonces Susumu tenía esa capacidad maravillosa de trabajar y liderar equipos entonces nos permitió armar una red y producir algo con gente de Licef con gente de nutrición con gente de enfermería que las iba a nombrar a todas pero ya como tengo muy poco tiempo no me van a dejar este y recuerdo otra de las cosas porque la veo allá veo la cabecita de Solange y no puedo no nombrarla este dentro de las actividades sociales que hacíamos fue una línea de trabajo intergeneracional ¿no? y y eso lo hicimos con con Solange este y también con Mónica Baladón este una compañera que ya debe estar regresada y anda a saber por dónde anda este que trabajamos en escuelas y con organizaciones de Covisunca este y abuelos de las escuelas este todo esto era en el centro comunal 8 porque el convenio de la intendencia tenía trabajo en diferentes zonas pero sobre todo era el apoyo al centro diurno al primer centro diurno de personas mayores que estaba alojado en el parque Rivera en esas instalaciones que ahora es el CEDEL este allí funcionaba un centro diurno de personas mayores y era el primero entonces nosotros fuimos como acompañantes asesores de la coordinadora de ese centro que era alguien también del barrio este era una psicóloga pero era era la que lideraba los proyectos sociales de la zona que era Mónica Rossi este todo ese proceso y ese trabajo con interdisciplina este va a llevar luego a convocar a otras disciplinas y a otras aperturas vamos a llegar al Mides y vamos a llegar a Mariana Paredes a encontrarnos con Mariana Paredes mi primer encuentro con Mariana Paredes fue un libro que yo no podía acceder porque lo tenía ella este en la no en la biblioteca había un libro creo que era un libro me acuerdo si era de Fericla este que lo tenía la facultad de ciencias sociales entonces yo iba había ido a la facultad porque en ese momento uno tenía que hacer todo esto físicamente ¿no? ir caminando ¿no? no revisar no no bajarlo ¿no? había que ir hasta la biblioteca y cada vez que iba estaba todavía lo tenía Mariana Paredes es pesada ¿cuándo va a alargar ese libro? y bueno así yo la conocí pero después la seguimos la historia de Minua de ahí va de Minua la historia social ese era este y y bueno y después vamos a seguir encontrándonos con Mariana este y va a haber otro catalizador ahí que es Alejandra López y un proyecto de investigación este que permite digamos consolidar el trabajo con Marianita y ahí le paso la palabra a María porque el el truco era enganchar la interdisciplina con la creación del nieve no sé si estoy ahí compartiendo sí pero no sé si lo estoy compartiendo en Zoom ese es el me parece que lo tengo que compartir en Zoom para que salga denme un minuto eso como que si alguna vez manejo esto bueno bueno buenas noches qué alegría que haya tanta gente no sé yo tenía la la expectativa de que capaz que éramos poquitos o éramos los de siempre y me encanta ver caras reconocidas y caras nuevas bueno con Mónica habíamos quedado un poco de de dividirnos esta presentación este y a mí me tocaba un poco hacer la historia desde el nieve que bueno le decía hoy a las compañeras acá que estaba que me pone re nervioso hacer esta presentación como que si nunca hubiera presentado pero esta me pone re nerviosa yo puse uno de los tránsitos porque me pasó lo mismo que a Mónica o sea empecé a querer recopilar todo yo soy de guardar mucha cosa y era un desborde de cosas que dije bueno no nada hagamos un recorrido un posible recorrido de lo que ha sido el nieve hasta hoy hay algunas cosas que no voy a ser exacta con la fecha que Mariana me decía cómo no te vas a acordar la fecha pero bueno voy a hacer algunas cosas que fui encontrando y que me causaron como mucha gracia por ahí por el 2005 2006 en esta facultad teníamos que presentar planes de trabajo no voy a leer todo eso no se preocupen solamente quería mostrarles que en ese momento el equipo estaba conformado por Rita Maral que la tenemos acá adelante Fernando Berriel yo Leopold ¿quién más dice ahí que no leo? Mónica Yadó y Robert Pérez o sea dos cuatro seis personas y escribíamos programas de cuarenta y dos páginas y nos planteábamos hacer cosas dos años que en serio si uno revisa ahora dice ¿por qué hacíamos eso? lo peor de todo es que hacíamos la mayoría de las cosas al otro plan uno leía el próximo ¿no? este es 2005 2006 leíamos desde el 2007 el 2008 y hacíamos una recapitulación disculpe de todo lo que habíamos hecho y habíamos hecho un montón de cosas ¿sí? bueno los tres ejes siempre fueron investigación docencia y extensión ahí Mónica contaba un poco bueno cómo han sido las las la relación digamos con las organizaciones sociales en esto de la extensión ahora que está Rita acá y también hay muchísima gente nueva una de las líneas que en ese momento trabajaba Rita tenía que ver con el suicidio ¿sí? en personas mayores su prevención y su posvención nombro solo eso ¿por qué? porque bueno una de las cosas que nos ha ido pasando es que Rita se jubila y es una línea que ninguno de nosotros ha tomado ¿no? entonces bueno como hay líneas que en algún punto quedan como muy personalizadas digamos y que no no logramos como generar institucionalmente posibilidades también un poquito más adelante voy a hablar de eso de de que se sigan trabajando algunos temas que son tan auge hoy en día y que bueno de hecho en el nieve no lo estamos trabajando en este momento bien este es el del 2007 y el 2008 el índice se achicó pero no el número de páginas el número de páginas sigue igual pero algo que me llamó la atención y que me no se ve bien pero bueno si si logramos sacar alguna de estas cosas las pondremos es como nosotros empezamos a pensar en esta cuestión de líneas que se interrelacionan y empiezan a ver empezamos a hacer esquemas ¿sí? de flechas que van flechas que vienen ¿sí? esta cuestión de tratar de relacionar la docencia la extensión y la investigación y que no sean cuestiones que van por separado empezamos a pensar con esto de la interdisciplina está esto que decía Mónica de la red temática de envejecimiento que empezamos y acá ya empieza en este plan nosotros ya incorporamos algo del nieve en la línea que está ahí en azul que dice envejecimiento género y generaciones ahí lo nombramos así en ese plan 2007-2008 porque ya estábamos trabajando en la investigación del 2005 que es la que daría como inicio yo me preguntaba bueno ¿cuándo fue el inicio? bueno podríamos ponerle el nombre de la fecha de cuando se presenta el primer proyecto del nieve pero en realidad en esta cuestión más Mónica vos decías estas cuestiones como míticas que se van como fundando cuando nosotros hacemos el cuentito hay varios estudiantes de acá que han escuchado este cuentito varias veces este proyecto marcó por lo menos para mí cuando hago el cuento un antes y un después cuando hago anécdota de las macanas que nos mandábamos haciendo entrevistas de investigación son de este proyecto todas las anécdotas de esas cosas que te pasan porque eran las primeras entrevistas que yo al menos hacía como investigadora fue en ese proyecto en ese proyecto estaban Fernando Robert y Mariana y a mí me invitan solo para hacer el trabajo de campo porque se necesitaba hacer algunas entrevistas y había una cuestión de género para hacer las entrevistas y bueno sale ese artículo que lo hemos usado hasta el cansancio que es el de sedimentos y transformaciones bueno esto es otra cosa que nos caracteriza ¿no? los nombres largos de los artículos y los nombres largos de los proyectos no sabemos poner títulos cortos bueno y otra cosa que también es bastante fundacional para nosotros es el primer congreso de psicogerontología que se hace en Buenos Aires yo a ese congreso no fui pero fueron los compañeros pero fue fundacional para bueno primero crear un grupo ¿sí? y para que en el 2007 nosotros organizáramos el congreso y creáramos lo que todo el mundo conoce ahora como la red la red ahora es red interdisciplinaria exacto porque la hemos cambiado de nombre porque otra cosa que hacemos es que le vamos cambiando de nombre a las cosas bien e hicimos un coloquio sobre psicología del cuerpo por allá anda al libro que salió después pero bueno eso fue más o menos en el 2005 andábamos en esas historias 2007 ¿qué año? bueno en esas cosas locas que nos embarcamos a veces organizamos el segundo congreso iberoamericano de psicogerontología y el primer encuentro regional de grupos de adultos mayores decíamos en ese momento me acuerdo que Mónica se puso al hombro la organización del encuentro regional de organizaciones de grupos de Argentina de Chile de Brasil disculpa no sabíamos qué hacer con tantos viejos porque fue una cuestión pero aparte una energía que era a su vez nos propusimos sacar el libro del congreso porque no teníamos otra cosa que hacer que organizar un congreso que sacar el libro con todas las ponencias que se presentaban en el congreso que los otros días mirábamos fotos y están las fotos de cuando llega el libro porque el libro llegó el congreso empezaba a las 6 de la tarde el libro llegó 5 y media de la imprenta y nosotros estábamos a punto de infartar bueno y en ese año también sale el libro de cuerpo y subjetividad que se había hecho un coloquio en el año anterior y el de alzheimer y psicoterapia de fernando y robert o sea un montón de esto tenemos mil anécdotas la organización del congreso fue ardua pero fue sumamente enriquecedora y nos unió pila como equipo o sea hasta ahora seguimos diciendo que no sabemos cómo no nos matamos porque éramos cinco personas para organizar un congreso que fue internacional que vino gente de todos lados bueno organizaciones de todos lados y bueno y acá estamos y todavía nos hablamos en aquel momento decíamos no sé cómo cómo nos seguíamos hablando bien voy a seguir para no demorar mucho después si quieren contamos algunas anécdotas bien acá después de esa investigación que tuvimos y empezamos a juntarnos con Mariana y nos empezamos a llevar bien con Mariana en el 2008 formulamos la creación del observatorio si o sea del observatorio de envejecimiento y vejez y le llamamos observen si y ahí planteamos esto desde desde la demografía que sería el programa de población de la facultad de ciencias sociales que estaría Mariana y Mariana no era Mariana y un montón de gente era Mariana y bueno desde psicología el servicio de psicología de la EGES bien ahí coincidiendo 2009-2010 teníamos que presentar el plan de trabajo acá en facultad de psicología y como verán el equipo docente está Rita Maral Fernando Berriel María Carvajal Mónica Ayado Robert Pérez y no sumábamos a más nadie pero perdíamos gente y preguntábamos dónde está Luis y Luis se nos fue Luis bien no aparece pero ya Adriana va a ser docente honoraria ah ok yo dije hay algo que me perdí en la historia en tu línea de tiempo entra Adriana como docente honoraria en la época que se aceptaba docencia honoraria que bueno en algún momento no bien yo acá remarco algunas cuestiones que pasan en estos años 2009-2010 una son los llamados a extensiones horarias EH se le dice acá en facultad son extensiones horarias y el famoso Shoah eso permitió fortalecer el equipo ¿por qué? porque bueno todos los docentes nos presentamos a ascenso de grado que serían los del llamado a Shoah y todos nos presentamos a extensiones horarias casi todos ganamos varios de esos llamados y eso hizo que el equipo se fortaleciera en algún punto y comienza un fuerte impulso con el tema de la formación de posgrados del equipo docente ¿está? por ahí algunas cosas que yo rescataba en esta línea del tiempo en ese momento teníamos un fuerte programa clínico que funcionaba en el anexo de Mercedes y que éramos también era como de estos programas un poco delirante porque hacíamos de todo bueno acá hay gente que pasó en ese programa porque hacíamos talleres de memoria talleres de memoria autobiográfica grupos terapéuticos talleres con familiares de personas con diagnósticos de Alzheimer no sé la cantidad de cosas que hacíamos ahí en ese programa clínico sí pero en este en este 2009-2010 fue como te diré que como la parte más fuerte del programa como más amplio digamos sí venía desde desde siempre digamos en algún punto desde que se inicia se empieza a trabajar ahí bueno el trabajo con organizaciones era muy fuerte en ese momento y empiezan los famosos con la red Mónica tuvo un día que quería grabar con el con la red buenísimo eso era un poco claro estamos con los tiempos pero la idea era un poco era como construir esta línea del tiempo entre todos que está buenísimo bueno y acá también tenemos un problema lindo problema que fueron los proyectos y más desfinanciados bueno también destaco ahí el curso de formación permanente lo de los proyectos y más desfin una flechita vieron que ahora vamos no se ve pero ahora ahora vamos acá presentamos el proyecto del nieve lo formulamos y lo presentamos al espacio interdisciplinario ¿qué les pasó? claro todos juntos entonces en el año 2008 presentamos al espacio interdisciplinario la posibilidad de que nos financiaran el nieve núcleo interdisciplinario de estudios sobre envejecimiento y ganamos ese proyecto ¿sí? después viene lo que se llama el proyecto despegue que fue dos años más que nos financian estando en el espacio interdisciplinario como una preparación para que estos núcleos se asentaran esa era la idea en ese momento de la Universidad de la República se asentaran en los servicios ¿sí? ¿qué pasó? nos salen los proyectos de Inmadee financiado y no nos sale uno nos salen tres porque claro nosotros siempre somos esta cuestión de por las dudas presenten alguno va a salir claro nunca pensamos que nos van a salir los tres pues salieron los tres y ese año trabajamos un poco lo interesante primero fue la producción de conocimientos sin lugar a dudas porque uno se queja o lo toman risa pero la verdad que fue súper interesante pero también lo interesante fue que estos proyectos lo que permitieron fue que se incorporaran compañeros nuevos a trabajar al núcleo y acá quise hacer lo que vos y no lo hice ¿por qué? porque no puedo o sea primero no tuve tiempo de reconstruirlo pero empieza como esta cuestión de bueno núcleo interdisciplinario proyectos y más de después viene el centro interdisciplinario y empiezo bueno y Cecilia Maciel ¿con cuándo fue que entró? ¿fue con el proyecto y más de? ¿o fue con el no sé qué? y se financió con no sé qué y después Florencia Martínez cuando entró ¿entró por cuál proyecto y no sé qué? o primero tengo que preguntarle a cada una y se tienen que acordar pero también traigo esto ¿por qué? por el rebusque que lográbamos hacer para tratar de sostener cargos ¿sí? sacábamos puchito de un lado puchito del otro proyecto que presentábamos hacíamos cadena de proyecto terminaba uno y presentábamos otras ¿para qué? para tratar de que el equipo creciera ¿por qué? porque bueno no logramos conseguir recursos genuinos de la Universidad de la República para agrandar el equipo para que el equipo para que personas que quieren producir conocimiento y trabajar en estas temáticas pudieran hacerlo bueno ahí están los proyectos que fueron un montón y esto fue un poco esto lo armamos una vez lo armamos contigo Mariana ¿te acordás? este y después hacemos lo ponemos en todas las presentaciones que un poco describe lo que es el nieve o lo que fue el nieve en ese momento ¿sí? en cuanto a las líneas de investigación en cuanto a las de enseñanza y en cuanto a las de extensión ahí aparecen personas como Maite Charnelo bueno aparece Lu Lucia Monteiro perdón que empiezo a entrar en confianza y es Lu este bueno hay un montón de gente que la nombraremos adecuadamente cuando cuando podamos como escribir esto bien acá yo traía bueno un poco la foto también se me ocurría decir los originales los originales del nieve casi le pongo ahí los originales pues dije no y un montón de personas más pero no quiero nombrarlas para no olvidarme de ninguno o ninguna y ahí me sentía como estar un poco entregando un premio ¿vieron? cuando agradeciendo un premio entonces dije lo pongo así porque me parecía cómoda bueno ahí se hicieron esos dos eventos se sacaron estos libros estos libros están en biblioteca están ahí atrás también por si las quieren bichar fueron producciones que fueron haciéndose en esos años de funcionamiento del nieve bueno también en esa presentación que les decía que armamos con Mariana ¿cómo estamos de tiempo? bien ya termino pensamos algunas cosas que tenían que ver con las ventajas y dificultades del trabajo interdisciplinario y del nieve después las podremos desarrollar y bueno acá viene la parte que es el nieve viene a facultad de psicología y ahí hacemos la propuesta de inclusión ya vieron que yo les sacaba fotos ya no hacíamos carátula acá ya las carátulas no funcionaban eso era el título de la propuesta de inclusión del núcleo interdisciplinario en el instituto de psicología social de la facultad de psicología coincide con un cambio de estructura que se da en la facultad de psicología y ahí nosotros pasamos de tener áreas a tener institutos los docentes podíamos elegir irnos al instituto que quisiéramos teníamos como esa opción y nosotros como equipo decidimos irnos todos al instituto de psicología social y seguir trabajando como como grupo y presentando esta propuesta que por supuesto todos se presentaban programas y nosotros no íbamos a presentar un programa presentamos un núcleo hasta ahora todavía estamos explicando la diferencia entre un programa y un núcleo bueno instalación del nieve en el marco del instituto de psicología social incorporación de sociólogos y demógrafos en el instituto de psicología social esa puede ser toda otra historia para contar y empezamos a desarrollar la docencia de grado y posgrado y bueno líneas de investigación las líneas de enseñanza bueno acá algo que es bien importante que tiene que ver con la creación de la diplomatura en el 2012 ¿sí? y como a partir de ahí es la primera corte en el 2012 y cada dos años consecutivos menos un año no paramos tenemos vamos por ya no me acuerdo el número de corte pero tenemos la última que es la del 2023 bueno las líneas de extensión bueno de vino en el 2015 el 2020 esto me lo voy a saltear que es presentamos al espacio interdisciplinario la formulación del centro interdisciplinario envejecimiento y esto fue algo que yo quise armar porque quería como un poco mostrarles en en este tiempo en estos años en esta línea como 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 nosotros nos movíamos entre esto de que es el nieve que está Mariana y como decía Fernando bueno coordinó en algún momento Mariana estando acá en facultad el centro interdisciplinario que también nos financian en un momento el instituto de psicología social la pandemia si los proyectos y más de que ahí los los pongo no los no los puse con título pero fueron en 2017 2019 2019 2021 2023 2025 los proyectos multicéntricos cómo nos afectó a nosotros como equipo la no financiación del centro interdisciplinario en la segunda vuelta si eso hizo que cayeran cargos eso hizo que bueno que tuviéramos que reacomodarnos por eso yo ponía ahí reinventando la investigación la extensión y la docencia todo eso tuvo que ver con el tema de la pandemia de la no financiación de los cargos la incertidumbre en la sostenibilidad de los cargos eso fue algo que tuvimos mucho tiempo y gastamos muchísima energía en ver cómo podíamos sostener los cargos dentro del nieve acá en facultad y a la vez estábamos cada cada docente con su formación de posgrado entonces hoy por hoy tenemos doctores tenemos maestros maestros magisters magisters diplomadas diplomados todos tenemos y bueno y esta cuestión de participar en varios eventos científicos y la ampliación de las redes interdisciplinarias y por ahí y esta es la última propuesta que presentamos en 2022 2024 que trabajamos en estas cuatro líneas ahí están los objetivos pero bueno por ahí quedamos llegamos a hoy bueno yo diría que aplaudamos el esfuerzo de las compañeras muchas gracias había una canción de de police que se llamaba too much information pero bueno muchas gracias por las presentaciones hemos recorrido abuelo de pájaro 35 años por lo menos tenemos 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 ahora la dicha le vamos a dar la palabra a Agueda posteriormente a Mariana y por último a Luis les vamos a pedir para que no nos vayamos de las 20-30 que es nuestra hora de finalización si pueden resumir en unos 10 minutos sus intervenciones ahora que los tengo al lado les voy a poder bueno muchas gracias vamos a escuchar a Agueda entonces bueno buenas tardes muchas gracias parece que todo lo que lo que sintetizaron en ese tiempo es parte de lo vivido yo solamente voy a comentar algo allá por el 1990 empezó la secretaría la comisión de adultos mayores para trabajar en la intendencia esa comisión yo me puse a trabajar porque ahí porque tenía mi mamá había tenido mi mamá con Alzheimer y me parecía muy importante que entrara en toda esta temática en ese entonces en 1990 no había dentro de los derechos humanos internacionales nada que dijera y que hablara directamente las personas mayores bueno entonces ahí en ese momento se decía tercera edad se decía adultos mayores hoy decimos personas mayores y me cuesta decir los términos de antes en el 1991 la ONU declaró los principios de las cosas más importantes para los adultos mayores que eran independencia participación cuidados autorrealización y dignidad eso fue en el 91 y en el 95 se declaró el año internacional de las personas de edad que iba a ser el 99 en ese interín surge el tema de las organizaciones que estaban formándose en los años 80 y 90 una cantidad de clubes de abuelos algunos eran solamente para juntar juntarse hacer manualidades otros empezaban con los coros estaban las asociaciones de jubilados y bueno en ese interín se hace un convenio la intendencia con el servicio de atención al envejecimiento de la facultad de psicología y por allá por el 92 91 fin de 91 92 como estaba el tema de la participación se llama y se habla con con el grupo para enseñarnos a nosotros cómo formar grupo me acuerdo yo voy a contar una anécdota porque esta anécdota me ha servido me ha servido muchísimo porque estos gurises que tengo acá al lado eran todos jovencitos en ese entonces y una de las estudiantes que nos tocó en un grupo fue Mónica Ayadó aquella gurisa jovencita chiquita de pelito corto ahí media pelada vino a enseñarnos a nosotros cómo teníamos que trabajar como grupo entonces las cosas más increíbles le salieron y ella trae un ejemplo dice por ejemplo vamos a trabajar de tres subgrupos porque éramos unos cuantos yo les voy a dar tres señoras mayores tienen que quedarse con sus nietos porque las hijas tenían diferentes actividades y no les no les dijeron si tenían otra cosa que hacer y ahí nosotros le mandamos algunas un grupo me acuerdo en el que estaba yo fue que nos quedamos con los niños eran tres amigas nuestras hijas y nos enteramos que nos habían mentido una iba a verse con el novio la otra iba a una conferencia que no sé de qué era y la tercera tenía que encontrarse con las amigas y a nosotros nos habían dicho que tenían que ir a un curso las tres entonces dijimos las abuelas les vamos a dar un ejemplo y aquello se quedó así porque ¿qué hicimos? cuando vuelven nuestras hijas los niños no estaban ¿lo sabíamos? mandado a esconder para que dijeran que se habían ido a su casa y no sabíamos quién lo había atendido entonces les dimos un ejemplo de que podíamos trabajar en esas cosas y a mí me sirvió mucho en todos esos años para trabajar con los grupos cómo se hacía esa actividad y ahí bueno yo trabajaba yo estaba con los grupos del centro comunal uno con el grupo los chocolates me acuerdo en aquella época y este y bueno y teníamos un contacto muy importante además teníamos mucha gente que nos venían a preguntar cosas y las mandábamos al servicio que les voy a leer lo que pusimos en la guía de servicios de recursos para personas mayores de 1997 servicio de psicología de la vejez facultad de psicología mercedes 1737 telefax 482629 barrio cordón inicio de actividad en 1994 horario lunes lunes de 17 a 19 coordinador psicólogo robert pérez la facultad de psicología de la universidad de la república ofrece por medio de este servicio asistencia a grupos autogestivos en caso de enfermedad de alzheimer o similares ofrece investigación asistencia al paciente y a sus familiares desarrolla tareas docentes y de investigación realiza convenios con entidades públicas como la intendencia de montevideo y privadas así como atiende demandas por charlas informativas cursos de entrenamiento de capacitación por ejemplo para animadores y asesoramiento a grupos organizaciones técnicos profesionales y personal en general ahí yo conocí a él le conocí a Fernando conocí a Mónica conocí a Robert Pérez con esa gente la verdad que trabajamos muchísimos y cuando ya en el año 2006 la red de había este había estaba funcionando la secretaría ahí en ese pasa a ser de una comisión pasa a ser una secretaría de adultos mayores luego pasa a ser una dirección de adultos mayores cambian de directores cambian de intendentes y en la época de Arana en el 2004 se nombra todos los que trabajábamos en ese periodo se nombra un consejo asesor de todos de todos los grupos no era por comunales porque eran 18 estoy en tiempo sí porque eran 18 centros que había entonces era por los grupos de personas mayores que trabajábamos y éramos 28 personas en ese consejo asesor que le traíamos a la intendencia los problemas y trabajábamos con el servicio de psicología de la vejez ya con el nieve ya con y en el 2006 todavía el Mides todavía no estaba como desarrollo en el 2006 este trabajamos en una comisión interinstitucional y social donde unimos la intendencia unimos todo por eso yo me reía el otro día cuando una persona en la institución nacional de los derechos humanos dice por suerte estamos todos los grupos unidos y nosotros venimos trabajando con esto los grupos unidos hace años años yo en ese entonces tenía recién sesenta y pico de años entonces trabajamos trabajamos muchísimo pusimos dos mil personas encambado un primero de octubre del 2006 entonces me acuerdo que todavía en el Mides estaba Adriana Insúa que hoy está estaba en ese momento después entra Adriana Rovira y bueno y ahí en el 2007 2008 que nos llaman para hacer la primera conferencia de en el Mercosur los derechos humanos del Mercosur ahí empezamos a formar a la Redan cuando formamos a la Redan se le antoja a la gente de Nieves hacer una investigación con los otros y este y unas compañeras como y la querida Silvia Tron me acuerdo que dice que me venís acá a hablar de esto que nosotros tenemos el centro interdisciplinario desde 1991 que viene y dice puedo grabar y se le antoja a Mónica decir perdón podría grabar que vas a grabar después donde lo vamos de acuerdo bueno así en ese trabajo venimos trabajando y parece que para mí me parece que fue ayer que yo empecé en el 90 con este tema por eso escribí el libro que escribí y por eso creo que que quiero dejarle a esta generación que sigue después de la nuestra que somos la última generación de viejos que estamos luchando por nuestros derechos y por la unidad y por la participación política y para que estas políticas públicas que quisimos lograr en un momento se nos vinieron todo para atrás en estos cuatro años y tenemos que lograr volver a empezar y creo que elegimos un tema el otro día en el coro porque lo vamos a cantar el año que viene volver a empezar así que bueno muchas gracias Aguila Restaino es histórico ¿no? esto es la guía que si en este momento se nos antojara buscar qué hay de todo esto sería tan importante para volver a empezar también con los temas con los grupos ¿no? Bueno muchas gracias Aguila le damos la palabra a Mariana que ya está con el micrófono ahí adelante Mariana Mariana Paredes fue Mónica la que acerpo el micrófono yo no fui bueno buenas noches gracias por la invitación y felicidades mi nombre es Mariana Paredes bueno voy a salir primero un poquito de psicología del Uruguay y algo adelantó Agueda pero en realidad parte de nuestro encuentro original fue pautado por el Fondo de Población de Naciones Unidas en uno de sus primeros proyectos en Uruguay en gran parte porque venía una agenda internacional pautada desde el año 2002 en la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Madrid entonces yo iba a empezar a contar los cuentos de adentro cuando dije cómo empezó este adentro si también había una fuera entonces creo que esto también marcó mucho la agenda en los distintos países del mundo porque en realidad el encuentro de Madrid fija muchos parámetros de áreas de política para trabajar y también mucho de inclusión de las propias personas mayores para hacer su agenda de personas mayores entonces ahí como que cambia mucho el paradigma y empieza a aparecer digamos el concepto del derecho de las personas mayores también que algo este adelanto Agge entonces en ese camino estaba el mundo yo estaba trabajando en el programa de población había empezado a hacer algunos trabajos para el centro latinoamericano de demografía en escenario futuro de política de vejez con esta agenda digamos de tratando de bajar esa agenda a América Latina y entonces estaba ahí buceando sola completamente sola porque bueno con gente de afuera en realidad gente del CELADE José Miguel Guzmán Sandra Buenchoan siempre los tengo que nombrar que iban un poco estimulando la formación de digamos de demógrafos envejecen la temática de vejez en gran parte la gran preocupación es que bueno los demógrafos contamos gente vemos el bosque el gran bosque y bueno las poblaciones estaban envejeciendo ya desde desde mediados del siglo pasado y el envejecimiento de la población empezaba a ser un tema y en este momento está siendo el principal tema de la agenda demográfica en el marco vuelvo al proyecto de género y generaciones que presentaba este María que fue un proyecto fundacional yo vine a facultad de psicología a un salón que yo creo que estaba por allá no sé si vos te acordás en el marco del proyecto del fondo del fondo de naciones unidas Alejandra López que coordinaba dijo bueno yo voy a juntar gente de distintos lugares para trabajar determinados temas que surgieron en el grupo interinstitucional que gestionaba el proyecto y bueno yo había dicho lo de vejez y parece que acá había un grupo de vejez y entonces llegamos a juntarnos pero en el momento en que nos conocimos porque no sabíamos quiénes éramos nos conocíamos la cara teníamos que decir en qué íbamos a trabajar y qué era todo lo que íbamos a hacer fue genial porque tipo hola qué tal y de golpe bueno entonces necesitamos que nos digan cuál es el objetivo que tienen qué actividades para hacer y allá aprendimos un motor no sabemos de dónde porque no nos bueno obviamente Fernando Fernando y Robert se conocían yo los estaba conociendo ahí nosotros vamos a estudiar esto y vamos a hacer entrevistas y también vamos a hacer grupos de discusión y vamos a hacer una lógica así como se ve que venía y allá íbamos bueno vamos a hacer esto y vamos a hablar si va todo o sea un montón de toboganes y después de montañas rusas en las que no teníamos que meter este porque nosotros mismos nos íbamos metiendo lo curioso fue el entusiasmo que teníamos por meternos en todo eso que tampoco teníamos muy claro en Ikeira y que lo inventamos en el momento la verdad en ese momento dijimos sí este es nuestro objetivo estas son nuestras técnicas y a todo decíamos que sí íbamos inventando entonces en base a ese entusiasmo fue que empezamos a hacer interdisciplina en realidad o multidisciplina o sea conocer un poco lo que lo que hacíamos bueno ellos empezaron a ver el bosque y yo empecé a ver el árbol digamos de algún modo este y a su vez yo venía de trabajar mucho más en investigación y en docencia y ellos venían como contó Mónica de trabajar mucho más en extensión y con las organizaciones entonces empezamos ahí a entretejer un mapa digamos este con distintas ramificaciones este que la verdad que fue rindiendo al final rindió o sea empezó a rendir en distintas ramificaciones obviamente ellos empezaron a entender lo que era la demografía yo empecé a entender lo que era la psicología de la vejez en ese momento y bueno y fuimos aprendiendo a nombrar cosas como decía Agueda de manera distinta y también a mezclar métodos o sea no 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 estábamos acostumbrados a trabajar con los mismos métodos este entonces bueno digamos todos empezamos a digamos a mezclar caminos epistemológicos enfoques epistemológicos a construir este enfoque teórico de lo que van a hablar más en el martes que viene y a entrelazar este enfoques metodológicos este y bueno y al final los encuentros de América y todos los encuentros todo lo que vino después porque también esa lógica de construir conocimiento con las propias personas mayores que siempre fueron parte este digamos de esta construcción académica y de conocimiento y fermental digamos del SPB del 100 del nieve de digamos de todo lo que fuimos haciendo yo creo que que al final terminamos haciendo interdisciplina este la el proceso al nieve yo te escuchaba las escuchaba este fue una apuesta también en ese estilo vamos total vamos seguimos seguimos y seguimos presentando este proyecto la verdad que nos fue bastante bien y el proyecto del despegue lo que suponía era que teníamos que despegarnos del espacio interdisciplinario que nos habían parado hasta ese momento y ahí fue que se cruzó el asunto con el proceso de de reforma digamos estructural de la facultad de psicología y ahí fue que yo terminé coordinando el nieve adentro de la facultad de psicología porque yo que conocía otras dinámicas digamos de funcionamiento de ciencias sociales que la verdad que eran diferentes pero bueno uno ya había aprendido a acostumbrarse y abrir uno se acostumbra todo y bueno y ahí hicimos ese camino también porque hicimos todos los caminos que digamos que estaban planteados los fuimos recorriendo otra cosa que hicimos fue salir a todo el país ¿no? este eso te miro la miro a Rita también porque íbamos a tres cruces este y nos encontrábamos en distintos puntos porque también ahí empezaba a digamos a surgir el INMAYOR es un poco y íbamos a hacer como talleres y reuniones a distintas partes este del país importante en la época de la pandemia sí muy 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 bien de los únicos que nos apoyaron de la gente de siempre claro sí eso o sea fuimos venía digamos el mundo y sus alrededores en Uruguay la Facultad de Psicología Ciencias Sociales los demógrafos los psicólogos los sociólogos este y al final fuimos encontrando un idioma este convergente y yo creo que también con divergencias pero hacemos interdisciplina creo este así que nada para yo creo que a mí me alegra mucho que estemos en este momento que ustedes estén en este momento y bueno y que yo de alguna forma sea parte de esto porque creo que es un resultado también que haya sociólogos y demógrafos en el en el nieve digamos es es símbolo justamente la instalación del nieve en psicología esto que decía que era un núcleo tengo que empezar a explicar porque es un núcleo de dónde veníamos o sea fue toda una discusión que venía bueno se instala porque del espacio nos motivaban a instalarnos en algún servicio digamos y entonces ellos justo estaban en ese proceso fermental de cambio y bueno y el nieve terminó instalado en psicología con todos los que les contaron así que nada yo creo que bueno queda no sé si volver a empezar pero todo un camino por recorrer siempre que no nos quedemos en el medio como dijiste el otro día en la institución nacional de derechos humanos todos van a llegar bueno todos van a llegar a la edad que yo tengo salvo que se queden en el camino así nomás así que mejor que lleguen fue genial así que bueno seguro que hay una historia hemos sido parte de esta historia espero que ustedes sigan siendo parte de la historia también y que se vayan integrando nuevas generaciones que es un concepto del que no hablamos pero la generación es un enfoque que transversaliza todo el estudio de la vejez y el envejecimiento personalmente fue el enfoque por el que entré digamos viendo que la conciencia de una generación y las marcas socio históricas de esas generaciones así que nada muchas gracias y bueno seguiremos caminando ¿Con qué micrófono vas a hablar? Muchas gracias Mariana bueno no se puede entender la historia de los últimos años del SPB y del nieve sin Mariana Paredes particularmente porque a veces las personas definen también no es solo un tema de cómo nos organizamos y las instituciones así que muchas gracias bueno el SPB se dio durante uno de los decanatos que han quedado en la memoria colectiva de esta facultad de psicología que fue el decanato de Luis Leopold y vamos a tener la suerte de escucharlo ahora así que adelante Luis hola me atengo a buenas tardes gracias por la invitación esto tiene mucho mucho de cariño pero voy a voy a aprovechar los diez minutos para decir todo lo que quiera y pueda yo quisiera ser parte quiero ser parte no quisiera quiero ser parte de esto de de rememorar una historicidad una serie de trayectorias y demás y de celebrar el presente del nieve y la proyección del nieve porque no sabemos lo que esta gente va a inventar en los próximos meses y yo creo que ese es un elemento muy potente quiero ir directamente a algunos aspectos que quiero señalar no para plantear con con el con la historia del SPB con el desarrollo de los estudios del envejecimiento en la facultad de psicología y más allá que a eso quiero volver de la facultad de psicología sin visualizar digamos algunas características que algunas cosas ya se refirieron pero que quiero poner insistencia de esto uno es la no para plantearlo como modelo pero sino para insistir en visibilizar esto que es la relación entre cantidad y calidad es decir ya Mónica recordaba que en aquel octubre que fue si octubre del 90 cuando salimos a recorrer los salones llenos de estudiantes finalmente en el el día la hora en el salón que dijimos nos vamos a reunir éramos seis o sea nos podía agarrar una depresión masiva o decidíamos y esto tiene que ver con cuestiones que en algún caso en aquel momento podíamos pensar y otras que no que nos actuaban que que tenía que ver con una especie de de minoría activa diría Moscovici y determinados teóricos respecto a cómo los colectivos humanos en determinado momento no 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 llevan adelante determinados proyectos sólo validados por el número por la cantidad en algún punto nosotros que éramos como una especie de guerra de guerrillas no éramos finalmente en el comienzo éramos solamente seis pero además el número era era importante porque el peñero del campo tenía en aquel momento alrededor de 500 internos no recuerdo que cuando primero ya lo contó Mónica el el Ipur contesta de bueno va a ir un grupo de estudiantes lo primero que dice la dirección es a ver quién es el docente que está por atrás de esto no vamos a dejar a un grupo de estudiantes que vengan y anden con los internos y qué van a hacer ahí firma Carrasco pero a su vez cuando nos reciben nos reciben en el salón de actos del piñero del campo capacidad 200 personas el director del piñero con su equipo a lo sumo serían 10 y nosotros la idea que ellos tenían que en esto que decía Mónica de la práctica de estudiantes y de que viene el Ipur era que íbamos a ser centenas para hacer no se sabe qué pero además esa experiencia germinal tenemos que decir que fue una experiencia muy pequeña finalmente nosotros conformamos tres grupos con residentes en el piñeiro que no llegamos en total a trabajar en esos grupos con más de 20 personas eran grupos de 4 7 esto tiene implicancias teóricas digamos es decir la posibilidad de instituir de llevar adelante una iniciativa requiere luego sí cruzar con determinadas validaciones pero hay un elemento de impronta instituyente ahí que trabajamos con ese pequeño grupo claro no voy a repetir lo que decía Mónica luego ese comienzo de ese octubre del 90 marcaba un cambio en la perspectiva en la situación política del país la izquierda ganaba por primera vez el gobierno de Montevideo comenzaban las políticas sociales en relación por ejemplo con el tema de los adultos mayores como se denominaba en ese momento y nosotros nos ligamos con eso ¿no? en tensión yo recuerdo que estábamos en el medio del trabajo con el Piñeiro todavía y la intendencia convoca a unos talleres en el que nosotros estamos participamos y nosotros proponemos que varios de los residentes con los que estamos trabajando del Piñeiro salgan del Piñeiro vayan hasta la intendencia a participar de esos talleres respuesta Nones eso también o sea esta fue una micro experiencia que nos llevó el 91 retomamos algo en el 92 pero ya ese modelo asilar ese modelo con tantas limitaciones con mucha gente que se rompía el alma ¿no? me refiero a la gente que trabajaba en el Piñeiro no era que nosotros no éramos los vivos de la película que solamente veíamos cosas negativas pero nosotros estábamos buscando la posibilidad de ser parte del desarrollo de políticas de promoción de prevención que salieran de las cuatro paredes del Piñeiro cualquier cosa que nos ubicara dentro de cuatro paredes a nosotros nos implicaba un corcé digamos ¿no? no es que necesariamente de esa experiencia iba a salir algo bueno automáticamente no sabemos si iba a salir algo bueno yo quiero como ya se han encargado las compañías y compañeras de referirlo yo fui parte de este equipo hasta el año 2007 ahí pasé unos meses una licencia 5 o 6 de sueldo y en el 8 presenté la renuncia porque yo creo que entre otras cosas porque esto que han referido como el despegue tiene que ver con que se comienza a desarrollar un proyecto de producción de conocimiento como nunca antes en ese grupo y que ese proceso de producción de conocimiento no se ha detenido y hoy esto es una opinión no lo digo hoy por primera vez el Nieve es uno de los grupos de producción de conocimiento de la Universidad de la República más importantes no solamente por los libros por los papers por los congresos sino por este tejido social la presencia de estudiantes de grado de posgrado de organizaciones sociales de militantes políticos de políticas públicas que pueden hacerse los tontos e ignorar al Nieve por ejemplo pero no pueden ignorarlo en función de lo que dice y aporta y propone ese es un elemento que a partir por diversas situaciones y por distintos derroteros en la vida de la gente yo entendí que no podía seguirle el ritmo a esta gente acá había un tema que también y vuelvo al tema esto tiene que ver con que producir conocimiento desde la Universidad de la República que tenga valor para la comunidad de referencia requiere desarrollar determinados niveles de calidad ¿no? no alcanza solo con buena voluntad obviamente la buena voluntad es muy importante es clave es punto de partida el segundo aspecto es la la apertura miren que yo me siento parte de esa perspectiva que planteamos que no la inventamos nosotros pero la apertura la apertura disciplinar la apertura a los diálogos internacionales desde ya el desexilio de mucha gente a nosotros nos impactó directamente en el desexilio de Carrasco en el desexilio de Joaquín Rodríguez Nebot es decir poder hablar con docentes de otras realidades de otros centros de producción de conocimiento de otras universidades poder hablar de otros lugares del mundo directamente fue construyendo nosotros el tema de que nosotros necesitábamos salir a recorrer el mundo y eso se ha expresado en las conversaciones pero se ha expresado en los estudios de posgrado en las redes latinoamericanas en invitar gente en yo recuerdo lo menciono porque los diálogos o intercambios académicos del 2000 o del 2001 con la Universidad Nacional de La Plata ¿se acuerdan? ir a La Plata venir era muy cerquita La Plata ¿no? pero para nosotros era salgamos de la caja y eso me parece que nos ha nos ha marcado no solamente en un diseño sino en en afectaciones personales yo creo que es importante que también quiero explicitar esto en el ese ese decanato referido por Fernando entre otras cosas impulsó fuertemente el desarrollo de la formación de posgrado un día en el corredor en el medio de esos años una intensidad de trabajo impresionante me para el docente Fernando Berriel y me dice oíme una cosa ¿cuándo vas a empezar el doctorado? digo Fernando no me da la vida bueno oíme pero vos no podés andar jodiendo a todo el mundo con que tiene que hacer su doctorado y vos que sos el decano y se fue ¿no? un manejo de culpa psicoanalítica digamos yo empecé el doctorado obviamente pero estas relaciones personales esto tiene que ver con los afectos con las convicciones políticas con que estábamos metidos en podríamos o no pero el propósito era hacer algo importante y para hacer algo importante esas conversaciones cercanas esas afectaciones corporales las discusiones los debates eran fundamentales yo quiero dos cosas más quiero mencionar una respecto a esta apertura como siempre en estos espacios uno puede decir lo que piensa yo creo que el nieve no es un núcleo de la facultad de psicología yo creo que el nieve es un núcleo interdisciplinario de estudios en envejecimiento y vejez de la universidad de la república y con esto quiero quiero llamar la atención primero porque no hay dos nieve no hay dos núcleos similares o parecidos que hagan estudios del envejecimiento con esta perspectiva pero además los diseños organizativos de las universidades de los humanos son accidentes históricos es decir las facultades como modelo organizativo en algunos casos además monodisciplinar monoprofesional una única profesión una única carrera tarde o temprano están condenados a la extinción la universidad acaba de estamos en el proceso de aprobación de la instalación de los institutos centrales de investigación no sabemos qué va a ser el nieve pero el nieve va a ser parte de proyectos que transversalicen producción de conocimiento y no es que con esta porosidad para otros campos disciplinares y no solo psicología ya sabemos me parece ya sabemos no quiero mi opinión es que todos los problemas fundamentales que tenemos no son monodisciplinares o no son monoprofesionales todos los problemas que tenemos en relación al envejecimiento no se resuelven solo con psicólogos ni solo con médicos ni solo con economistas ni solo con demógrafos entonces todo el discurso de interdisciplina implica que este este grupo me parece que es muy importante para que el país cuente con una usina de generación de ideas y de prácticas lo otro que y termino es cuando creamos el SPV una de las características que tuvo desde el comienzo es que el SPV tenía una dirección que era el equipo docente cogobernado tenía presencia de estudiantes en la comisión directiva era algo totalmente en la facultad de psicología totalmente removedor teníamos además en buenos términos algunas compañeras y compañeros docentes que nos decían eso es un lío en realidad el el SPV y esa forma de tiene mucho que ver yo creo con con todos los todo lo que generó el el nieve con la esa conexión que el nieve tiene con la especialización con la con la conexión directa con estudiantes de grado y posgrado y construyó una perspectiva que no la habíamos inventado nosotros nosotros estábamos adentro de nuestra caja y no sabíamos que nosotros creíamos que éramos bastante revolucionarios con eso en el contexto local lo éramos si uno miraba para otras facultades en algunas otras facultades ya existían muy diferentes a nosotros como la facultad de ingeniería que los institutos tenían comisiones cogobernadas pero cuando viene el proceso de transformación de facultad pero más importante que el proceso de transformación de facultad el rectorado de Arocena entre el 6 y el 14 ahí la perspectiva de que la producción académica necesita de conducción política cogobernada tomó nueva fuerza y ahí también este grupo en particular fue una muestra de que eso era viable y que además permitía producir conocimiento científico y social de alta calidad ¿no? entonces yo recibí la comunicación de Fernando vamos a hacer esto te estamos invitando encantado creo que lo que lo que pasó es muy importante lo que lo que lo que necesitamos es lo que va a venir y que no sabemos todavía lo que es porque en realidad en las distintas formas ¿no? y Averda dice bueno volver a empezar bueno sí pero según como sea el tema es que están planteados no sé no es que yo converse con esta gente sobre su agenda académica todos los días ¿no? mucho menos están planteados desafíos respecto a los estudios del envejecimiento en la humanidad en el país para ser más modesto que necesitamos que esta usina siga produciendo una agenda que ayude a que determinadas condiciones de no de vida de existencia sean nos ayuden nos ayuden como comunidad entonces mi mi salutación para para este equipo estoy sumamente orgulloso de haber sido parte de esto pero bueno todo no se puede gracias bueno muchas gracias a todas y las participantes y a Luis de esta mesa faltan dos minutos para la hora que nos fijamos de finalización pensábamos que íbamos a tener un poquito más de tiempo para la participación de la gente pero nos quedamos un poquito cortos en relación a eso si me permiten me gustaría mencionar alguna cosa que me parece importante que no nos vayamos sin decirlas primero que que hay que decir que nosotros en el servicio de psicología de la vejez nos creíamos muy innovadores porque planteábamos que nuestro principal objetivo era la investigación que esa era la principal función de las que debíamos desarrollar en tanto universitarios cosa que en aquel momento en el contexto de la facultad de psicología era como lo podríamos decir no era un explícito muy compartido con con este con la mayoría de los docentes de la facultad digamos o la mayoría de ese equipo de la facultad no sabíamos cómo hacerlo digamos y bueno hicimos varios intentos y empezamos a generar proyectos de investigación desde el año 96 financiado por CECI y y también colocamos un un llamado un proyecto de extensión en el primer llamado que hizo la comisión sectorial de extensión a proyectos de extensión y y llevó un nombre que fue propuesta de Luis Leopold que fue no lo que nosotros tenemos que hacer es un plan nacional de envejecimiento y vejez este y el proyecto yo no sé por qué lo aprobó el servidor o sea la comisión sectorial de extensión se llamaba plan nacional de envejecimiento y vejez o sea que como dijo Luis nos podíamos haber deprimido en aquel momento que éramos solo seis cuando esperábamos ser por lo menos algunas decenas pero no arrancamos para la negación maníaca o la megalomanía pero digamos que fuimos jalonando una serie de de intenciones grandes por decirlo de alguna manera que obviamente dieron lugar a a lo que se pudo hacer como decía Luis pero quería mencionar que además de de Carrasco que sin duda fue el el primer provocador que generó un poco esta esta iniciativa de de que un grupo de estudiantes arrancara a trabajar el tema vejez y y bueno y hoy estemos hablando de estas cosas también Scherzer fue quien impulsó y apoyó la creación del servicio de psicología a la vejez que era en ese momento el director Georgie que también después fue decano este apoyó mucho nuestro trabajo o sea fue de los docentes con los que nos reunimos cuando estábamos haciendo el trabajo en el pibrio del campo sobre todo cuando arrancamos a trabajar con organizaciones de personas mayores o sea que quiero decir que hubo toda una generación de psicólogos o más de una generación de psicólogos o de figuras representativas de la psicología de nuestra historia que tenemos que reconocer que apoyaron esto lo veían por lo menos como una cuestión a apoyar y lo que estuvo a su alcance yo creo que lo hicieron posible nosotros nos sentimos en ese momento bastante apoyados por quienes fueron las autoridades de la facultad y por quienes eran algunos referentes y se mencionó Beatriz La Pola Joaquín Rodríguez Alejandro Scherzer y que creímos en ese proyecto el año 90 que es donde todo esto arrancó era el año donde bueno habíamos perdido el plebiscito por el voto verde en el año 89 la FEU se había desarmado nosotros éramos consejeros estudiantiles pero la FEU nos estaba reuniendo hubo una ocupación de la primera gran huelga creo de estudiantes que hubo en la post dictadura que duró varias semanas y bueno quienes después armamos el proyecto del servicio dormimos muchas noches en la facultad en ese fin del año 90 que abarcó un par de meses creo yo de huelga y o sea estábamos muy marcados generacionalmente también por esas circunstancias el año 90 fue el año que surgió el disco Tercer Mundo de Fito Páez que sonaba mucho en esa ocupación el disco Filosofía Barata y Zapato de Goma de Charly García en el una reedición del libro No de Idea Vilariño que se había no sé si ustedes saben pero Idea Vilariño publicó el libro No en el año 80 que fue el año del plebiscito en el que ganó el No y se reeditó pero ese libro se editó en Argentina la primera vez que se edita en Uruguay fue en el año 89 y nosotros lo empezamos a leer en el año 90 y eso coincide con con ciertas cosas que trabajaremos la semana que viene que tienen que ver con con la construcción de una mirada este conceptual trabajosa este trabajosa por el tiempo que nos va llevando sobre el envejecimiento así que no sé yo agradezco mucho fue muy lindo estar acá invitamos a todas y todos a que vengan el martes que viene a a conversar seguir conversando sobre estos temas pero ya pensando un poco en cómo pensamos hoy el envejecimiento no me di cuenta que se fue Margarita Perkovich que realmente fue la promotora de la ley 18 6 17 de creación del instituto y cuando ellos ya en Senado en el 2006 habían aprobado cuando nos dice a nosotros la gente de AUDAC que ya estábamos formados como grupo vayan al parlamento porque si no esta ley del 2008 2009 no sale y fuimos y el 20 de mayo del 2009 tuvimos una comisión en el parlamento donde dimos los motivos por el cual era necesaria esa ley y el 27 de agosto del 2009 se aprobó la ley de creación del instituto por unanimidad y Margarita fue la promotora la vi al final y quiero decir que me llamó a mi casa Margarita porque la única senadora creo que me llamó a mi casa cuando estaba por salir la ley para pedir disculpas pero no podían incluir a la academia de otra manera que como se incluyó en el consejo consultivo porque si no no salía entonces ahí quedó bueno es la forma de que salga el instituto nacional de las personas mayores hacer todo lo posible para que salga a pesar de que como único representante académico a texto explícito es la cátedra de geriatría y entonces quedó excluida del consejo consultivo todo el resto de las disciplinas o de los aportes académicos que podían haber contribuido a ese consejo consultivo pero bueno yo siempre recuerdo eso el día que me llamó una senadora de la república pedíme disculpas yo le dije bueno es un debe que tenemos que tenemos primero que si bien el instituto es un órgano rector de las políticas públicas hace cuatro años que viene actuando como secretaría pese a que luchamos para que en la LUC sacaran esos artículos pero viene trabajando como una secretaría bueno los compañeros se fueron pero pero saben cómo venimos trabajando nosotros y cómo insistimos además si alguien lee la la descripción por el día internacional de las personas mayores que puso la directora estamos tan divinos tan divinos que no sé por qué protestamos ustedes son unos revoltosos bueno muchas gracias a todos hasta el martes que viene